Vamos a deleitar con el embrujo de la guitarra española y posteriormente visitaremos un lugar para cuidar nuestra calidad de vida. Un día como hoy, 25 de febrero, falleció el reconocido guitarrista español Francisco Sánchez Gómez, mejor conocido como Paco de Lucía, como consecuencia de un infarto cardíaco que sufrió mientras se hallaba en Playa del Carmen, México. Hoy en el póster recordamos este gran artista, el embrujo de la guitarra española.